Exclusiva Aquí está el Huancabedicado de Oro ¡Primi Guamadí! ¡Solo para ti! Son los dioses de la combinación perfecta ¡Reginto y Bandurria! ¡Payari, payari! ¡Payari, payari! ¡Internacional! ¿Qué dice? ¡Santos Guamán Cueva! ¡Achalauchinacha! ¡Baila pues! A ese que te fastidia Dile que no se mete A ese que te fastidia Dile que no se mete A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo me marcharé A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo me marcharé ¿Sabes, mi amor? A ese que te fastidia Dile que se vaya Dile que no se meta O de lo contrario Yo me marcharé Yo no, Jaime Está advertida por si acaso ¡Mueve, mueve, mueve, chiquita Mueve, goza Goza, chiquita, goza Y nos vamos al sur Puerto Maldonado Julia Caputo Julia Caputo ¡Tacla! ¡Baila pues! ¡Baila pues! ¡Baila pues! ¡Baila pues! A ese que te fastidia Dile que no se mete ¡Baila pues! A ese que te fastidia Dile que no se mete ¿Sabes, mi amor? A donde lo contaré yo Yo me marcharé A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo me marcharé ¡Una vuelvecita! ¡Otra vuelvecita! ¡De cuarta irá canchí! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡San Pablo Canchis Cusco! A donde lo contaré yo Yo me marcharé A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo te dejaré A donde lo contaré yo Yo me marcharé Eliseo Luis Ezequiel César Hermanos Guamani Y el Guayqui Andrés Iria En el Cusco Que bonito Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Y se baila Y se goza Y se chelea ¿Dónde está? ¿Dónde está mi batería chelera? De Juanja De Juanja Belija De Juanja Belija Que bien se te ve Evita corazón Mamachista Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma tu chela Peladita Echa de hielo Echa de hielo CC por Antarctica Films Argentina